Yo necesito a Olga Fariñas, promotora cultural comunitaria de aquí del poblado de Nonguerreyes que suba aquí un momentico y que nos va a deleitar con dos trabajos de ella. A ver señor, échalo acá. ¡Buenas tardes mi pueblo de Unión! Aunque ya no soy poeta y tampoco poetisa, traje con una sonrisa hoy mi mejor cuarteta. Hoy llego con alegría, también llego orgullosa, de traerles una prosa con sabor a cubanía. Esta hermosa poesía tiene de sol de palmera, de guitarra guayabera, de surco de guardarraya y de una uca subraya una fiesta dominguera. El paseo está florecido con acordes musicales y brotan como manantiales los artistas que han venido. Este pueblo agradecido aplaude cada actuación porque los poetas son los que alegran el camino al guateque campesino y esta linda tradición. ¡Muchas gracias mi pueblo! ¡Gracias mi pueblo! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Un aplauso para Héctor Luis Alonso, el volcán de los hermanos. Y Dúñez Castel, el labio de esa familia. Un aplauso. Regreso a tu fiesta, unión, y sabes por qué regreso. Regreso a tu fiesta, unión, y sabes por qué regreso, porque no he aguantado el peso de mi ausencia a esta región. Regreso como el pichón, regresa a tu fiesta, unión, y sabes por qué regreso, porque no he aguantado el peso de mi ausencia a esta región. Regreso como el sonido de las olas a los paros. A ver si con diez disparos de lujas ahorran los gridos. Regreso como el pichón, regresa a tu fiesta, unión, y sabes por qué regreso un Museo ? que es el guate que está cimero y eso me hace feliz y aquí estoy junto a Héctor Luis, príncipe que busca un trono porque nació con abono suficiente en la raíz después que Montero y Kiko movieron la canturía abro la décima mía lo mismo que un abanico con mis palabras al pico en la zona del espejo y a mi rima oír la abeja y muerte a una mariposa bajo la verde y frombosa sombrilla de un árbol viejo después que Kiko el cochero se ha exprimido el corazón después que Kiko el cochero se ha exprimido el corazón barro las calles de unión con la escoba de un lucero por ahí bien Alberto Montero la décima fue elevada back Thursday o unalenerik voy el Gabriel Speca de alas tocadas salía a cumplir sus roles, es por eso que a ellas soles le alumbraron la mirada. Después que Kiko el cochero cantó junto a Monterito, salgo a mojar con un grito lo mismo que un aguacero. Y aquí siendo el arevero de este paisaje rural, salgo a limpiar el cristal de mis pensamientos francos para ver cómo le arranco aplausos al carnaval. ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! ¡Que este sea en el carnaval que te ofrece Unión de Reyes! Y donde el bien se conjugue no creo que unión de reyes Deje dispersos los reyes que la poesía en un lugar Yo no creo que tus huellas se borren de este camino Yo no creo que tus huellas se borren de este camino Si tu sin son de ese trino y enamora a las estrellas Que abrió por tantas botellas de amor tu pecho se impira Como rumbo un buen respiro con el aire de la gloria Eres parte de la historia de la décima guajira Yo no creo que la historia se olvide del nombre mío Yo no creo que la historia se olvide del nombre mío Ni que caiga en el pasillo el oro de mi memoria No creo que la victoria se haga derrota este día Ni arreglos de hipocresía quiso unir al concierto Ni que el propio Juan Guapeto se opine de los García Ni que el propio Juan Guapeto se haga derrota este día Ya no creo que este día pueda caer al olvido Lo que unión aquí ha tenido es Guateque que quería No creo que la bahía se haga trenza con la salud Y no creo que el fiscal corrupto de vieja mente Que sanciona a un inocente y libera a un criminal No creo en el bebedor que cuando sale de casa No creo en el bebedor que cuando sale de casa Ni por la mente le pasa que tiene un hijo menor Que gasta en el mostrador el sudor de un mes entero Y si acaso su agredero le pide para comprar un tonto para jugar Le dice que no hay dinero Yo no creo que el dinero sea el ombligo del mundo Yo no creo que el dinero sea el ombligo del mundo Porque un amor tan profundo Yo no creo que el dinero sea el ombligo del mundo Porque el amor tan profundo no se compra con su estero No creo en el desespero de aquel que se desespera Y no creo en la enfermera que está de dolor consciente Y permite que un paciente por descuido se le muera Yo no creo que el dinero sea el ombligo del mundo Yo no creo que el dinero sea el ombligo del mundo Yo no creo en la ramera que en esta vida con calma No sabe mirar el alma primero que la cartera Que vende como si fuera el cuerpo suyo un juguete Que se unte con el vete para seducir mejor Cual si tuviera el amor el tamaño del billete Yo no creo en la ilusión de las mujeres modernas Yo no creo en la ilusión de las mujeres modernas Que mientras abren las piernas se cierran el corazón Que en las trampas de un creyón Que en las trampas de un creyón Que en las trampas de un hombre se ha caído Y al final arrepentido por la decepción sufrida Ha regresado a la vida de la que dejó en el nido Yo no creo en el que miente porque el hombre es mentiroso Yo no creo en el que miente porque el hombre es mentiroso Como el espejo del pozo no puede ser transparente El que miente se arrepiente porque confianza no impida Y esa que mintiendo gira engañando a su conciencia No sabe que su existencia es una enorme mentira Yo no creo que en unión sea tan grande mi nombre Yo no creo que en unión sea tan grande mi nombre Pero siempre tengo el hombre tan firme como un compón Yo no creo que el ratón se vuelva amigo del gato Ni creo que en el hombre ingrato que le da la bienvenida Que critica la comida y luego escupe en el plato Yo no creo que en unión sea tu nombre pequeño Yo no creo que en unión sea tu nombre pequeño Porque con astros de sueño te alumbra el corazón No creo que la razón no te pueda dar tu fruto Ni que te esconda un minuto la mano del relojero Si tú eres un heredero de Manuelito y de Tuto No creo que ser sustituto de las manos de Manolo No creo que ser como Tuto de las manos de Manolo Porque Tuto fue uno solo y no tiene sustituto No he sido tan imput Mas y no tiene sustituto de presentar tu vida Pero si la poesía se me enreda en las pestañas hago temblar en las montañas igual que tú, tu arcilla. No creo que Unión de Reyes sea una lágrima larga. No creo que Unión de Reyes sea una lágrima larga, ni que se me vuelva amarga la miel en estos guateyes. Que se dispensen las leyes del firmamento, creo. No creo que Unión de Reyes sea una lágrima larga. Pero ahora no creo yo por esto que estoy mirando, que Unión se encuentre llorando porque Malanga murió. Yo no creo en los pastores que usan el nombre de Dios. Los detrás son los pastores que usan el nombre de Dios y con falsía en la voz engañan sus seguidores No sé cuántos pecadores buscan en él la anestesia Fingen una imagen recién una cruz se sostienen Los que más pecados tienen son los que van a la iglesia Yo no creo en el amigo que cuando llegue a mi casa Yo no creo en el amigo que cuando llegue a mi casa con vengar le digo pasa y charla un rato conmigo Que le doy techo y abrigo pero por injusto ser ¿Cómo yo voy a creer que a la vida engaña y con los ojos a la araña la ropa de mi mujer? Yo no creo en la mujer que ha decidido votar Yo no creo en la mujer que ha decidido votar Aunque eso es casi enterrar a un hijo antes de nacer Yo no creo en el placer de una caricia brata Yo no creo en la serenata cantar Como un chichamploro Porque al que nace de oro jamás se vuelve de plata No creo en el que maltratara a un niño por ser travieso No creo en el que maltratara a un niño por ser travieso En vez de brindarle un beso y hacer su vida más grata En ese que doblan trata un cinto por la mitad Ahora salvo a la mitad porque no sabe que un niño aprende más de estar rico que de la agresividad Yo no creo que el pecado de violar tenga perdón Yo no creo que el pecado de violar tenga perdón Ni que cobre una prisión la desgracia que ha causado La inocente que envió al agua por temor vive escondida Porque como que la herida nunca puede ser curada Se queda traumatizada por el resto de la vida Yo no creo en quien la guerra hace en distintos países Yo no creo en quien la guerra hace en distintos países y le deja cicatrices imborrables a la tierra No creo en quien se aferra a los gritos del cañón Si es que busca la agresión y mancha la paz futura Tiene el alma más oscura que una noche de ciclón No creo que tu ciclón hoy tumbe la casa mía Porque tengo poesía sobrante en el corazón No creo que tu ciclón hoy tumbe la casa mía Para aguantar mi bollillo No creo que en lo marido mire tus noches opacas Ni creo que tus viajes le sirvan bien a mi río Yo no creo que tu río por estos festines entra Yo no creo que tu río por estos festines entra Porque tu río se encuentra completamente vacío Yo creo en el ciclo mío que se llama poesía Su gema tu voz tan fría porque entre hombres y muchachas Mis ciclones tienen rachas escondidas todavía Ven a soltar esa racha a lo largo del sendero Ven a soltar esa racha a lo largo del sendero Y verás que a mi madero no se quiebra con tu hacha Mi palabra no se agacha por perseguir la grandeza Y si acaso no enderezas amárrate el pantalón Que hoy te pasará un ciclón encima de las cabezas No estoy preocupado cuando es tu guate que vengo Porque hace rato que tengo el pantalón amarrado Hoy que cantas a mi lado y que te noto vacío Aguántate al lado mío porque si quieres que empuje Te voy a tumbar el cruje que te sujeta el bollillo Que deja quieto mi bollillo que sufre alergias de trueno Que deja quieto mi bollillo que sufre alergias de trueno No perdones que estás lleno que tu viviente vacío Aquí estás al lado mío con ampollas en las manos Ten cuidado en estos planos Aquí joven andariego Voy a enviar este cielo a tu pueblo dos hermanos Castel, yo soy campesino y si pierdo la visión Con las pupilas de unión puedo mirar el camino La décima mía vino de ebria de monte y palmar Aquí yo vine a quemar con la lengua de la vela Y si tú quieres candela, candela te voy a dar ¿Y a dónde está la candela? ¿Dónde está? Que no la veo Yo soy igual que Maseo que ante todo se revela Vine y empece en aquarela para la tarde pintar Y si deseas pelear en el medio del concierto Recojan al gallo muerto y llévenselo a enterrar Mi candela está en el alma del poeta que improvisa Mi candela está en el alma del poeta que improvisa Está en el cuano, en la brisa, en el pecho de la palma Está en la prisa, en la calma, en el lugo de los güeyes En las poéticas leyes de los vocablos hispanos Mi candela está en las manos del pueblo unión de reyes Pero al mover otro remo donde el odio se revela Pero al mover otro remo donde el odio se revela ¿A dónde está la candela? ¿A dónde está la candela? ¿A dónde está la candela? Que te topo y no me quemo No vamos a ellos hasta otro extremo ni me estrujes el papel Me dejo el sube o tropa a otro nivel si es que el odio te palpita Que con una candelita no se derrite mi piel Me trajo una candelita para quemar al poeta El pueblo que me respeta que es una mentira grita Hoy mi candela te invita a quemar este papel Tú tienes fría la piel como el que besa la muerte Pero si me toca fuerte te vas a quemar este papel No hables más de quemadura que nos vamos a marchar No hables más de quemadura que nos vamos a marchar Aquí te pude mirar igual que el sol en la altura No me interesa la estatura, no me interesa la grandeza Buscando pieza por pieza entre la palma y el río Tú eres un hermano mío, lo demás no me interesa Donde la llanura pesa la modalidad del río Tú eres un hermano mío y eso es lo que me interesa Tú eres un hermano mío y eso es lo que me interesa Tú eres un hermano mío y eso es lo que me interesa Tú eres un hermano mío y eso es lo que me interesa Yo soy beso de campón que hace en el aire un compendio Y con una chispa incendio los candabales de un peón Nos vamos, hermano mío, esta décima es partida Nos vamos, hermano mío, esta décima es partida Para que corra la vida igual que el cauce de un río Pues esta dura bajo el río, nadie la puede negar Aquí nos vieron cantar, candela, moza, revela Y aunque quisiste candela, no me la pudiste dar Yo me pude dar candela, lo que pasa es que no quise Yo me pude dar candela, lo que pasa es que no quise Y aquí cenizas no quise, tronco de tu espinela Aquí todo se revela a fuerzas de corazón Y como en esta ocasión no hay ampollas en las manos Sabanilla y dos hermanos ya se despiden de unión Unión de reyes les pido a mi poesía santa Unión de reyes les pido a mi poesía santa El oro de Miguel Canta se ha quedado en el oído Aquí no existe el olvido, demostrándonos sus leyes Y como en estos guanteles se adora la poesía Volveremos otro día a cantarte unión de reyes Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias